Gracias, así es. Y me acompaña Francia Reyes de Relaciones Públicas del 911. Hay muchas dudas, inquietudes sobre la adquisición de estas motoambulancias. ¿No puede comentar cuántas fueron las que se adquirieron? ¿En qué valor hubo una licitación? Gracias, Francia, por la oportunidad y gracias también a hoy mismo. Efectivamente, nosotros, a través de la Comisión Interventora del 911, se ha dado la tarea de poder dotar cada vez más y fortalecer el trabajo que se hace en el sistema, porque encontramos nada dentro del mismo. Y una de las preocupaciones y también de las desventajas que ha tenido este sistema es la falta de ambulancias. En este sentido, queremos aclararle a la población hondureña que nosotros ya pusimos a disposición las primeras 10 motoambulancias de 20 que se han adquirido. También es importante mencionarles que esto fue a través de una licitación privada, de acuerdo a lo que es el manual del ONCAE, que son las oficinas normativas de compras y adquisiciones del Estado. O sea, todo esto está subido en el portal de transparencia para eficientar la compra y esto pues está ya el catálogo de todo lo que se ha estado comprando, está pues ahí en ese portal y usted perfectamente lo puede visitar. ¿Cuál fue el valor? Bueno, el valor de las motoambulancias, que son 20, ascienden a 5 millones de lempiras, 5 millones 112 mil lempiras. Ese es el valor, está costando alrededor de unos 256 mil cada motoambulancia. Queremos también aclarar a la población que estas motoambulancias tienen, aparte los accesorios que necesita, es decir, que se tuvieron que acondicionar para convertirlas en motoambulancias. ¿Qué tienen? Bueno, las motoambulacias constan de tres maleteros, que es ahí pues donde se ponen los kits de primeros auxilios y otras herramientas, por ejemplo, como el oxímetro, el estetoscopio y todo pues los kits de primeros auxilios que necesitan los paramédicos que andan en la motoambulancia. Y hace unos minutos veíamos salir ya una de las primeras a una atención. ¿El equipo que anda en esta motocicleta es capacitado? ¿Son paramédicos? Claro que sí, los dos son paramédicos, nada más que uno es el que maneja la moto y el otro pues anda en la parte de atrás, pero sí, ambos son paramédicos, ambos están capacitados, han sido capacitados. Y recordemos también que ya hemos dicho a los medios de comunicación que nosotros contamos con más de 60 médicos que están atendiendo vía teléfono en algunas ocasiones. Entonces también parte de este personal va a formar parte de estos muchachos que andarán en las motoambulancias. Ahora bien, ¿cómo va a ser el proceso? Porque platicaba con una de las paramédicos y me decía nosotros nos vamos a trasladar a todo el lugar que necesite la población algún accidente, pero si se requiere de un traslado, ¿cómo se va a coordinar? Bueno, obviamente porque hacían también comentarios de que cómo se iba a trasladar una persona a una motoambulancia. Efectivamente, esto es imposible. Lo que nos ha estado pasando y por eso adquirimos estas motoambulancias es que, por ejemplo, por alguna razón que tarda un poco en que llegue una ambulancia porque ya lo explicaba la comisionada Miroslava Acerpas que nosotros estamos trabajando prácticamente con entre 5 y 6 ambulancias para atender todo el distrito central. Y son de Copeco, ¿no? Exactamente, ni siquiera pertenece a nosotros, es de Copeco, de Cruz Roja y también de los bomberos. Entonces, en vista de que tal vez hay veces que hay emergencias que se pueden atender ahí mismo, que no hay necesidad de ir a un hospital ni trasladar a una ambulancia, entonces esta es la función que van a tener estos paramédicos, poder asistir y atender a la persona. Y si ellos consideran de que hay necesidad de coordinar una ambulancia, entonces ahí sí se va a hacer eso. Pero esto es como para que la persona no esté ahí tirada, tal vez con una herida que se puede tratar porque también están incluso en la capacidad de poder hasta suturar. Ahora bien, para finalizar, y eso es bueno, ¿sí hay ambulancias? ¿Sí compraron ambulancias? Claro que sí. Como le decía, las motoambulancias vienen a ser como un instrumento de apoyo para lo que son emergencias un poco más grandes. En este sentido, también les anunciamos que vamos a adquirir, bueno, ya de hecho ya está, 24 ambulancias que van a estar distribuidas en los cinco centros regionales que tenemos nosotros a nivel nacional. ¿Ya están compradas? Sí, ya están compradas. Lo único es que hay que esperar que vengan porque son bastantes y las primeras van a, bueno, en su totalidad, las 24 van a estar entrando más o menos en un mes y medio, dos meses. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Confirmadas todas las dudas y lo bueno es que se adquirieron también entonces estas ambulancias para poder dar respuesta y atención a los pacientes. Volvemos a estudios. Volvemos a estudios.